Libres domingos y domingas, aquí estamos hoy, otro vídeo más para el canal. Hoy vengo a contaros el balance, el balance de mi año, las cosas buenas de las redes sociales, que también hay muchísimas, y me apetecía compartirlas con vosotros, ¿qué os parece? Por cierto, desde la última vez que grabé, ya veis que aquí ha habido modificaciones en mi espacio, ¿eh? ¿Qué os parece? Todo tu co... como digo yo. ¡Empezamos! Bueno, ya sabéis que soy muy activa en las redes, que me gusta mucho trabajar en las redes sociales, me encanta, estoy muy a full, nunca mejor dicho, a tope, y la verdad es que las primeras veces que me paraba la gente, o sea, el choque de realidad, ¿no? De estar aquí grabando en tu casa, tranquila, ¿no? Sales a la calle y la primera vez que te reconocen, ¿no? Es una cosa como bastante impactante, o sea, al final es como que estoy ya tan tranquilita, pues sin que me conozca nadie, ¿no? Solo los de mi casa, y vas por la calle y te para un chavalo, ¡Eh, tal, qué tal, ahí tan a full, quiero un gustificante! Y digo, ¡Ay, va Dios! Y me conoce y todo, ¡Ja, ja, ja! Entonces, es una cosa que me ha sorprendido, sobre todo al principio, ¿no? Que era como, ¿me está diciendo a mí? No, no me está diciendo a mí, no, no puedo ser yo, ¡Sí, soy yo! ¡Ole, yo, ¿no? Que también! Pero era una cosa que me llamaba bastante la atención, me chocaba bastante, y es curioso, ¿no? Porque puedo decir que me para gente de todas las edades, o sea, desde niños, más así jovencitos, desde 13, 14 años, incluso algunos más jóvenes, que digo yo, ¡Madre mía de Dios! Que están viendo en las redes a Itanaful, y digo, unos tacos del copón, ¡Ja, ja, ja! Ahí en casa. Y luego, es curioso, porque hay gente muchísimo más mayor, pues los veteranos, ¿no? Que también me ven y me apoyan, y a mí eso me llena de orgullo y satisfacción, my people, ese corazoncito para mi gente. Así que la verdad es que el choco de realidad ha sido bastante bueno, y puedo decir que me siento feliz de sentirme tan apoyada por vosotros. Igual es que a esa gente veterana, les puedo hacer gracia, porque igual les recuerdo cuando ellos empezaron en moto. Siempre me pregunto esta cosilla, ¿no? ¿Por qué será? Es un poquito curioso. Algún día se lo preguntaré. Si tú eres veterano y me estás viendo, déjame en comentarios por qué acabaste teniéndome ese cariño, de verdad, que yo lo quiero saber. De todo se aprende. Pero bueno, a ver, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Me ha costado enfrentarme a la realidad. O sea, obviamente, hay gente que me quiere mucho y otros que me odian, obvio, ¿no? Hay muchos haters, pues sí, a mí eso ya sabéis que me la trae el pairo, como digo yo, que me da exactamente igual que me la pela así de claro. A ver, que yo estaba tan tranquila haciendo mis vídeos en casa, y de repente, ¡pam! De repente todo el mundo me conoce. Es como, ¿what? O sea, no me hago, no me hago la idea, ¿no? Y sobre todo, lo más bonito, ¿sabéis qué es? Que haya eventos, que haya momentos en los que la gente me escriba mensajes y me diga, ¡jo, Aitana, qué pena que no hayas podido venir! O nos hemos acordado de ti. Eso es lo que más, 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 más. Sin duda, lo que más me llena y lo que me llevo, ¿no? Que a pesar de que no esté presente, ¡me llevéis en vuestros corazoncitos, my people! El garaje. ¿Qué es el garaje? El garaje es un programa de tweets donde yo colaboro, hago la sección apretando las tuercas, y es donde yo empecé a quitarle el miedo a la cámara. O sea, sí, aquí donde me veis tan relajada, a mí me daba yuyu, exponerme a una cámara. Sí, recuerdo mi primera entrevista. Todo el mundo son lineales. Pues mira, que se vayan al canal de los paquitos, como dices tú, los paquitos. Pues que vayan a un canal de los paquitos y que ya está. Y que estén ahí. Que tienen un montón para elegir. O sea, que estaba, bueno, con unos sudores, que no os hacéis una idea, de verdad, o sea, terrible. Pero ahí fui, eh. Cagada, pero ahí fui. Y ahí es donde empecé a darme cuenta un poquito de, eh, qué guay, llegas a gente, conoces a gente por las redes, tienes como una oportunidad de abrirte, de que se te conozca también, ¿no? Y al de un tiempo de estar ahí en esa entrevista, después de hacer esa entrevista en el garaje, pues me escribe The Weather Rider, que es el programa de The Weather Rider, y Robert Lamar, que también es colaborador, me escriben y me dicen, oye, Aitana, ¿te apetece colaborar en el programa y hacer tú alguna cosita, alguna sección o lo que sea? Y dije, ¿cómo? Pues claro, por supuesto que sí. Fue algo, además, un poco curioso, porque realmente me daba mucho miedo, era algo con lo que me sentía un poco incómoda. Yo decía, madre mía, ¿a dónde voy yo? Que soy más vasta que un arau. A un programa, y yo qué sé, ¿sabes? Porque al final es un programa que, queráis o no, me he abierto muchísimas puertas, me ha dado mucho aprendizaje, mucha soltura respecto a la cámara, y al final es un programa que tengo la suerte de poder participar y poder conocer a muchísima gente que no es de carretera, la mayoría es de trail y de off-road, y para mí es un privilegio estar en ese programa, con ellos dos, David, que es la serenidad, y Robert, que es la rebeldía, o sea que al final nos compensamos entre todos, y yo estoy súper contenta y feliz de participar, y de colaborar con mis amigos, para mí son mis amigos, y yo sé que ellos se alegran mucho, ha visto mi crecimiento en las redes, eso es así, es que ellos me conocen desde casi la cuna, y sé que se alegran mucho por mí, y yo me alegro por cada éxito que ellos tienen también, es como una familia, es así, ellos me acogieron, ellos me dieron la oportunidad, así que un besazo para Robert y David, por confiar en mí, en Aitanaful, desde el minuto uno, ya sabéis que siempre me acuerdo de vosotros, os quiero mucho. Respecto a las colaboraciones, que yo sé que estos gustan, sí, igual que a mí, el tema de promos, etcétera, antes estaba hablando un poco, pues eso, que cuando empecé con la primera entrevista, con DVD Ray de Robert a Marte en el garaje, tenía unos 10.000 seguidores más o menos, a partir de los 15.000, es cuando empiezan a entrar promociones, y demás colaboraciones, etcétera, y es verdad que no os voy a engañar, he sido bastante reacia, reacia al tema de las colaboraciones y promociones, no porque tenga nada en contra, de verdad, han sido siempre súper educados, toda la gente que ha contactado conmigo, ha sido muy educada, yo obviamente, muy educadamente también, les he dado las gracias por contar conmigo, porque para mí es importante, que una marca venga y me diga, oye Aitana, me gusta lo que haces, y me quieran por como soy, ¿sabes? Que no me digan, me gusta lo que haces, pero si puedes hacer esto, y corregir esto, y tal, y cual, y ponerme este vídeo, tal, yo me expongo como soy, y si alguien quiere colaborar conmigo, soy así, punto y fin, ¿eh? Y a quien no le guste, hasta luego, Mari Carmen, jajajaja, pero es verdad que, que he sido bastante reacia, no por nada, es porque, me daba ese miedo, de que mi perfil pareciera un poco teletienda, ya me entendéis, ¿no? Que pareciera que estoy todo el día, intentando vender cosas, y cachivaches, que ni siquiera yo vaya a usar, o sea, yo quería que, lo que fuera publicitar, o promocionar, fuera algo que a mí me gustara personalmente, o sea, obviamente no voy a publicitar algo, que no me mole, o que no, que no tenga yo la necesidad, o que no utilice, obvio, entonces, he estado cuidando mucho eso, porque yo sé que si, que si entraba algo de publicidad en mi perfil, quería, y quiero, que sea publicidad buena, y que de verdad, os aporte a vosotros, que eso es lo que a mí me interesa, yo cuido a mi gente, a mi people, como digo siempre, a my people, pero es verdad, que con el tiempo, he ido, pues bueno, pues como todos, aprendiendo, creciendo, y me he dado cuenta, de que ya estoy más preparada, ¿sabéis? Me estoy un poquito ya más preparada, para empezar a meter, algo que a mí me interese, y que sepa que os puede interesar, obviamente, así que, bueno, ya vais a ver cositas, se vienen cositas muy bonitas, y muy chulas, por cierto, ya lo vais a ver, ya lo vais a ver, respecto a YouTube, es verdad, que es, es una red, que requiere bastante, más esfuerzo, ¿no? Empecé en septiembre, o sea, si en febrero del año pasado, es cuando empecé, en las redes, en Instagram, no en todas las redes, en Instagram, en septiembre, empecé en YouTube, y es verdad, que YouTube, requiere bastante esfuerzo, me di cuenta, de que eran, pues más trabajoso, obviamente, hacer vídeos largos, tema edición, y todo este tinglao, que aquí parece fácil, pero hay que ponerse también, ¿no? Tema de poner las cámaras, aprender edición, y todo, todo lo que conlleva, ¿no? Y me di cuenta, de que, jolín, de que había mucha gente, que empezaba a conocerme algo más, ¿no? Al final, en los vídeos largos, pues, es más, se me ve más como soy, quizá, los que me veían por Instagram, empezaron a entrar a YouTube, pues para ver, cómo, cómo me desenvolvía, ¿no? A ver si era yo así, o no era así, o lo que fuera, y, bueno, la verdad es que me gustó mucho la experiencia, o sea, me gusta YouTube, es verdad que al principio yo reciclaba un poquito, pues los reels, que yo tenía, luego empecé a hacer los vídeos más largos, para que la gente me empezara a conocer un poco más, y hubo un momento en el que dije, jo, Aitana, tío, todavía creo que puedo hacer algo más, yo creo que todavía puedo conectar algo más con la gente, todavía creo que me pueden conocer muchísimo mejor, y ver quién soy en realidad, y ¿sabéis qué hice? Me tiré a la piscina, tío, dije, me voy a poner un Twitch, en directo, ¿eh? Para que mi gente pueda entrar, y diga, oye Aitana, me quiero comprar esto, no sé qué, ¿qué me recomiendas? Tal, tal, oye Aitana, ¿qué tal estás? Jo, pues voy a examinarme, tal, porque recibía tantos, tantos mensajes por Instagram, y no llegaba a poder responder todos, que yo decía, madre mía, o sea, es que no doy a más, no doy a más, y quizá Twitch pueda ser un buen sitio, para acoger a toda la gente, que quiera preguntarme en directo, y me vea en directo, y vea que soy una persona, al igual que tú, cualquier persona, yo soy como una persona a la calle, mi gente, que tenéis que tener confianza conmigo, y por cierto, me encanta cuando voy a un evento, y me venís y me decís, ahí está la fulta, el golpecito en la espalda, y todo, ¿sabes? Que yo quiero que me tengáis como de casa, que yo soy vuestra hermana, hombre, vuestra hermana loca, esa soy yo, que me quiten lo bailao, como se dice, ¿no? Anda, ya que estoy, voy a hacer un poco de spa, ¿no? Qué leches, lunes y martes, de 8 y media a 10 de la noche, y los jueves, voy a estar de 2 a 3 y media, un poquito de spam en mi canal, qué leches, y no te gusta, pa' ti, jajajajajaja, la cosa es que ya empiezas a improvisar, empiezas a conectar, empiezas a charlar con tu gente, la gente te empieza a preguntar, y te empieza a decir que se va a examinar, que, oye, que he tenido un golpe, y empiezas a darte cuenta, y dices, ostras, qué pasada, o sea, esto es increíble, o sea, la gente está en su casa, viéndome, cenando, charlando con sus parejas, y viéndome a mí, o sea, para mí eso ha sido lo más grande, de verdad, o sea, era increíble, o sea, para mí, bueno, y sigue siendo increíble, yo cada vez que me meto en un directo, o sea, es increíble, para mí es felicidad absoluta, o sea, cualquier tema de conversación, o sea, nos sale, o sea, nos echamos unas risas, es como disfrutar, charlar, relajarme, hablar con mi gente, qué más se puede pedir, de hecho, a día de hoy puedo decir, que esto, o sea, el tema del Twitch, o sea, me he dado cuenta de que he hecho muchas amistades, he hecho grupos, o sea, grupo de amigos, para salir en moto, es verdad, que yo no tenía grupo de amigos, que yo aquí me veis, aquí hecha para adelante, ahí tan a full, tal, tal, pero yo he empezado en el mundo de las motos, hace dos años, prácticamente año y medio nomás, y no tenía nadie con quien salir, ¿sabes? Y era como, guau, o sea, de repente, me doy cuenta de que hay gente que entra siempre en el Twitch, ¿no? y que está ahí conectada, siempre apoyándome, siempre dándome ese cariño, ¿no? esa fuerza, y digo, qué leches, voy a abrir un Discord, y digo, voy a abrir un Discord de esa manera, para tener, sobre todo a la gente, ¿no? que es bastante activa en Twitch, y así, entre ellos van a poder hablar, si alguno vive, yo qué sé, en Andalucía, otros vivimos en Euskadi, otros viven en Galicia, ¿sabéis? Es una manera de estar todos conectados, y de decir, oye, y así pues entablan amistades entre ellos también, ¿no? Y eso fue algo que me encantó, fue una idea que dije, me encanta, y a día de hoy, tengo muchas amistades, de hecho, muchas, porque, porque es que hace no mucho, la semana pasada, la semana pasada, el vídeo de la semana pasada, aquí estoy aquí hablando, fui con, con gente del Discord, con gente de Twitch, o sea, pero porque también, me siento súper arropada, porque es gente de confianza, ¿no? Y es gente con la que, he hablado mucho, por Twitch, y, y gente que, que adoro, y que quiero mucho, y me doy cuenta de que digo, ole, o sea, qué maravilloso es este mundo de las redes, es que maravillosas son los directos, tío, o sea, me flipa, muchos de ellos tienen hijos, los hijos me escriben, me mandan mensajes, o sea, para mí esto es lo más, lo más, my people, así que solo puedo agradecer a toda esa gente, que, que me ha ido siguiendo en todo, ¿no? en todo mi camino, en todo mi proceso, porque, porque es gracias a vosotros, por lo que yo estoy aquí, sinceramente, ay, que me pongo ñoñona, hombre, ay, me pongo sensiblona, voy a llorar, jajaja, otra cosita muy importante, que yo sé que sois muy observadores, ya os he dicho antes, que he cambiado el tema del setup, ¿veis este corchito de aquí? ¿esto de aquí? Pues, ese corcho, yo todos los jueves, suelo hacer abriendo cartas de seguidores, tengo un apartado de correos, que os lo dejaré en la cajita de información, por si alguno quiere mandarme una ilusión, un mensajito, un sticker, una nota, me da igual, lo que sea, ¿veis aquí? Pues, ahí suelo poner yo a toda mi gente, que me manda, pues, pues ese detallito, venga, os voy a enseñar de cerca, que sé que os gusta ver esas cositas, para que veáis, mirad, todos y cada uno, de estas personas, tío, son mi gente, tío, son mi gente, y no puedo estar más orgullosa y feliz, de tenerles aquí conmigo, en mi setup, en cada directo, en cada mensaje que mando por Twitch, están en mi corazón, siempre, 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 y bueno, y vosotros también, pero aunque no tengáis pegatina, siempre os digo lo mismo, aunque no tengáis pegatina, yo os agradezco un montón, lo que sea, un mensaje, cualquier tontería, que queráis mandarme, para que os ponga aquí, que ya veis que no siempre son pegatinas, que aquí hay fotos, hay llaveritos, hay un montón de cositas, así que aquí estoy más que dispuesta, si queréis mandarme algo, pues para recibirlo, un jueves, abrirlo aquí con toda mi gente en directo. No quiero acabar el vídeo, sin hablaros de mis mejores momentos, los momentos de los que más me acuerdo, uno fue en la Papa Novelada, de Castro, o sea, tengo ese recuerdo, de que fue la primera vez, que me expuse así a mucha gente, fui a un evento, el primer evento que fui, y lo recuerdo con muchísimo cariño, porque la gente me transmitía muchísimo buen rollo, desde el minuto uno que aparecía con la moto, la gente me saludaba, y tan azul, tan justificante, esto, lo otro, y ese fue como algo tan positivo para mí, fue enfrentarme a la realidad, y conocer a la gente, sentiros cerca, sentir vuestro cariño, o sea, para mí, es uno de los momentos más bonitos que he vivido. ¡Vamos! 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 ¡Saitana! ¡Epa! ¡Qué grande! ¡Saitana! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira cuánta gente! ¡Vamos! ¡Esto es un link! ¡Adiós, Saitana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Esto es la hostia, tío! Te digo en serio, tengo la piel de gallina y todo, tío, me emociono un montón cuando veo a los niños, tío, me dan ganas de llorar. Estoy tan feliz, tan feliz de haber venido, de darme cuenta de todo lo que mueven las motos. ¡Buah! Estoy emocionadísima, tío. Sé que me quedan muchos por vivir. También puedo deciros que el tema de mi gente de Discord, por ejemplo, también me llevo, es una de las cosas que me llevo, pues, pues muy grande, ¿no? A mi grupo de machacas, que es como nos llamamos, ¿no? A ese grupo que hemos creado ahí, algunos de la zona, ¿no? Que es, pues eso, es amigos, amistad de toda la vida, como si nos conociéramos todos de toda la vida, ¿no? Me siento muy afortunada, muy afortunada, por el pedazo de equipo que hay aquí, de gente, de vosotros, de todo. A ver, que los haters son una minoría de envidiosos. Sí, sí, sí. Son muy envidiosetes, que ya sé yo. Curiosamente, siempre están ahí detrás murmurando, pero luego, cuando vas a un evento y tienes algún hater, todos así. Esto para ellos. Y si me estás viendo, gracias por verme también. No, no, no. Estas costas, estas costas, costras. A ver, que los, joder, a ver, madre mía, a ver, a ver, a ver, a ver, no pasa nada, my people, my gente, my gente, my people. Ay, Dios mío, tío. La cabeza donde está, está de adorno. Me da mucha pena despedirme, que lo sepáis. Me pongo modo perrito, triste. Bueno, como digo siempre, ya sabéis lo que hay que hacer, darle a like, suscribiros al canal y a ser felices con vuestras motitos, a darle al ron ron, ¿eh? Uh, uh, tengáis moto o no, ¿eh? Eso es importante, a darle al ron ron. Sobre todo, sobre todo, 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 por encima de todo, a ser felices. ¡Mua! Un besazo, baboso tres. ¡Ahúr!